Hola, hola mis amores, bienvenidos a este nuevo videito. Hoy vamos a hacer esta delicia, esta delicia que les va a encantar. Después que la prueben, es que nosotros también los pobres nos podemos dar esos gusticos, mis amores. No solamente el que tiene plata, mi amor, no señor. El que puede, puede y aquí estoy para demostrarlo. Que uno pobre también se lo puede dar. No tengo para la chuleta de cerdo, pero tengo para esta delicia. Con pedacitos de carne, no importa. Lo que tenemos que tener es estos ingredientes, nada más piña, la carne. Esto aquí lo tengo ya sazonado, lo tengo con pimienta, lo tengo con unos ajitos, lo dejo por unos 10 minutos. Luego lo que voy a hacer, lo voy a freír, como freír en este poquito de aceite, bien calientico. Esto yo lo dejo así como sazonar a leche. También una salsa negra como para que agarre más sabor. Aquí agrego todos mis pedacitos de carne. Si no tienes chuleta, no importa. Con pedacitos de carne te va a quedar delicioso, te lo aseguro. Dejo dorar por ambos lados a bajito fuego. O sea, el fuego tiene que estar medio. No tan bajito, pero sí medio, mis amores. Aquí ya empieza a mermar un poco el aceite porque ya está casi a punto para poderlo sacar. Tenemos que revolver y sacamos y dejamos reservado a un ladito. Mientras vamos a hacer el resto de procedimiento, mis amores. Esto les va a encantar. Estoy segurísima que les va a encantar. Después de estar en este mismo aceite, lo que vamos a hacer es agregar nuestra cebolla. A dorar esta cebollita. A dorar, no dejar quemar. A dorar también en fuego medio. Yo lo dejo siempre en fuego medio. Así que una cocción más lenta, pero segura, mis amores. Eso sí, si es chuleta de cerdo, saben también que tiene que ser lento para que no nos vaya a orar el estómago después. Aquí revuelvo muy bien y luego agrego, aquí tengo espimentón y cebollino, cebolla larga, como la quieran llamar o como la llamen. Yo le digo cebollino. Aquí revolvemos muy bien, sofreímos esto a fuego lento para que esté listo para agregar nuestro otro ingrediente. Este es delicioso. Ahora vamos a pasar a agregar nuestras rodajas de piña. Estas piñitas de ahí de la finca. Estos son de esas piñas normales, son dulces. Bueno, aquí está. A fuego medio también dejo que dore un poquito, unos 5 minuticos, volteándoles así a fuego medio. Para así empezar a agregar de nuevo nuestra carne. Ya tenemos reservada por ahí, es la que vamos a agregar. Después que esto, de unos 5 minuticos, agregamos y revolvemos para que esto se nos incorpore. Esto va a quedar delicioso, de verdad se los aseguro que sí. Luego voy a agregar este juguito de piña, este zumito de piña y procedo a que esto se merme. A fuego medio, recuerdan, fuego medio para que no se nos vaya a quemar. Revuelvo muy bien, incorporo muy bien. Luego lo que voy a hacer es ponerle una tapita. Yo como no tengo tapitas de esta de sartén, de verdad se me cayó y se me partió. Pero eso no es impedimento, mi amor, para que le ponga con qué tapar esto. Yo busco mi sartén de hacer las arepas, de asarlas así, un sarténcito. Le pongo y dejo tapadito esto para que se empiece a mermar. Mira aquí ya está mermando y empiece a ponerse dorado. Aquí ya está el punto para uno sacarlo y listo, procedemos a emplatar. Si les gustó, dedito arriba, no se olviden suscribirse, compartir, activar la campanita de notificaciones, mis amores. Para que todo lo que hago le llegue a ustedes. Besito, Dios los bendiga y espero que les haya encantado y háganlo ustedes mismos también.